Como ejemplo de la alta calidad educativa que se ofrece en la UAS, exitosamente egresaron poco más de 150 estudiantes de la Facultad de Informática Generación 2018-2023. La ceremonia se efectuó en el Teatro de la Torre Académica, en donde se dieron cita a distinguidas autoridades universitarias, así como familiares y amigos de los hoy egresados. Quien estuvo en representación del rector Dr. Jesús Madueña Molina fue el Dr. Wenceslao Plata Rocha, vicerector de la Unidad Regional Centro, quien externó sus felicitaciones a cada uno de los jóvenes. Asimismo, en el presidium estuvo presente el director de la Facultad, Dr. Roberto Bernal Guadiana, quien invitó a los egresados a seguir preparándose para ser profesionistas de éxito y así poder brindar el mejor servicio a la sociedad. A partir de agosto, los dos programas se actualizan a un nuevo modelo educativo y están muy bien estructurados de acuerdo a las necesidades de empleadores, a las necesidades sociales y ellos mismos están invitados a participar en cursos de actualización, en seguimiento de egresados, en educación continua. Posteriormente iniciaron la entrega de las constancias de los programas educativos de la Licenciatura en Informática y de la Licenciatura en Ingeniería en Telecomunicaciones, Sistemas y Electrónica, así como los reconocimientos a los alumnos que obtuvieron los más altos promedios de las licenciaturas. Cabe destacar que los egresados y sus familiares se mostraron muy contentos y agradecidos con la UAS por el apoyo que les brindó en estos años de su carrera. Pues yo creo que es un plan muy bueno y la verdad sí vimos lo más importante de la carrera y yo creo que bastante bien. Todo lo que se ofreció la universidad hacia mí ha sido bueno, benefició mi aprendizaje, mi crecimiento académico. Sí, la verdad una calidad muy humana, mucha disciplina, mucha entrega en cuestión a los trabajos con calidad y profesionalismo. Pues excelente, la verdad me siento muy orgullosa de que pertenezca a la Universidad Autónoma de Sinaloa. Universidad Autónoma de Sinaloa.